Ahora para la tercera fila, para cualquier talla vamos a iniciar tejiendo dos cadenas, una, dos cadenas, giramos nuestro tejido de esta forma y de nuevo vamos a hacer disminuciones de media vareta como la fila anterior. Aquí en el primer orificio hacemos una media vareta sin terminarla y aquí ya vamos a unir, jalamos nuestro hilo a través de estas dos hebras para que queden unidas y ya nos cuenta como una disminución de media vareta. Para la talla de 0 a 3 meses solamente vamos a hacer esta disminución y para las que van a tejer la talla de 3 a 6 y de 6 a 9 meses ustedes van a hacer otra disminución más. En esta parte de aquí tejen su disminución de media vareta así hasta tener estas dos disminuciones. Una vez que han tejido las disminuciones de media vareta de acuerdo a la talla que van a tejer, ya después a partir del siguiente orificio, para esta talla de 0 a 3 meses vamos a tejer puras medias varetas. A partir de este siguiente orificio, aquí está mi primera media vareta y así continuamos tejiendo puras medias varetas hasta llegar a... Todo esto lo vamos a tejer hasta llegar a esta parte de acá, aquí yo ya he puesto mi marcador para saber hasta dónde voy a tejer mis medias varetas, lo pone en el marcador 3 orificios antes de terminar, hasta ahí van a tejer puras medias varetas y ya aquí al final se hace una disminución de media vareta como la que hicimos al inicio. Ahora, para las que van a tejer la talla de 3 a 6 y de 6 a 9 meses, ustedes una vez que han terminado aquí al inicio sus dos disminuciones de media vareta, a partir del siguiente orificio van a tejer puras varetas, de esta forma, tejen puras varetas y igual van a tejer las varetas en toda esta parte de aquí. Hasta llegar a la parte de acá, ustedes pondrían su marcador en el orificio número 5, donde sea su orificio número 5 ahí ponen su marcador y hasta ahí van a terminar de tejer todas las varetas y ya al final van a tejer dos disminuciones de media vareta, igual como las que acabamos de tejer aquí al inicio de nuestra tercera fila. Una vez que terminan su tercera fila, ahora para la cuarta y última fila vamos a tejer para la talla de 0 a 3 meses, vamos a tejer solamente una cadena, giran su tejido y desde este primer orificio, desde ahí van a tejer puros medios puntos, así de esta manera, tejen un medio punto en cada orificio y tejen sus medios puntos en toda esta cuarta fila. Para las que van a tejer la talla de 0 a 6 meses, ustedes van a tejer aquí al inicio dos cadenas, una, dos cadenas, giran su tejido y a partir de este primer orificio tejen puras medias varetas, de esta manera, y tejen sus medias varetas en toda esta cuarta fila y para las que van a tejer su talla de 0 a 9 meses, ustedes van a tejer aquí al inicio tres cadenas y ya que tejen sus tres cadenas, giran su tejido igual y toda esta cuarta fila la van a tejer de puras varetas. Una vez que han terminado de tejer toda su cuarta fila, hasta aquí ya terminaríamos de tejer lo que sería la parte del talón, esta parte de aquí. Ahora, a partir de aquí, todos estos pasos que hemos tejido se van a tejer para los dos guarachitos del pie derecho o izquierdo, se tejen estos mismos pasos para los dos piecitos, pero ya a partir de aquí lo siguiente que voy a explicar es para el pie derecho o izquierdo, dependiendo cuál van a tejer ustedes. Por ejemplo, si ustedes van a hacer el piecito del pie derecho, ustedes aquí donde han terminado su fila número 4, aquí ya cortarían su hilo, que sería como este que yo tengo aquí, yo aquí ya corté mi hilo y este hilo yo lo dejé un poquito largo para que con este mismo hilo voy a coser mi botón aquí en esta parte. O igual, si ustedes no quieren coser su botón con este mismo hilo, pues este hilo solamente lo esconden entre el mismo tejido. Esto sería para el piecito del lado derecho y para el pie del lado izquierdo no van a cortar su hilo. Aquí vamos a continuar tejiendo con la misma hebra de nuestro hilo, vamos a continuar tejiendo la parte de la correa que va a abrochar a nuestro botón. Bien, para hacer la correa del botón vamos a tejer puras cadenas, aquí iniciamos, hacemos una cadena, dos cadenas y así continuamos tejiendo puras cadenas hasta tener en total para la talla de 0 a 3 meses vamos a tejer 12 cadenas en total, para la talla de 3 a 6 meses van a tejer 13 cadenas y para la talla de 6 a 9 meses van a tejer 14 cadenas. Entonces, este huarachito es del pie izquierdo, yo aquí ya continué tejiendo mis cadenas, así de esta manera, continúan tejiendo sus cadenas y para el piecito del lado derecho, que sería este otro, acá vamos a hacer la correa, vamos a comenzar nuestras cadenas de este lado del huarachito, aquí introducimos en la puntita de nuestro tejido nuestra aguja y ahí vamos a enlazar nuestro hilo, enlazan su hilo de esta manera y aquí ya continúan tejiendo sus cadenas de acuerdo a la talla que van a tejer, tejen la cantidad de cadenas que necesitan y esta hebra que queda del inicio del hilo la van a esconder entre el mismo tejido con una aguja lanera y de esta manera se va a comenzar el huarachito del pie derecho, se teje la correa de este lado y para el piecito del lado izquierdo, pues continuamos la correa, que serían nuestras cadenas de este otro lado. Bien, aquí ya terminé yo de tejer mis 12 cadenas para esta talla que yo estoy tejiendo de 0 a 3 meses, aquí donde hice mi cadena número 12 voy a poner un marcador, para las que van a tejer las demás tallas ponen su marcador en esta última cadena que hayan tejido y ahora a partir de aquí vamos a tejer otras 8 cadenas más, para cualquier talla que ustedes estén tejiendo tejen 8 cadenas, hacemos 1, 2, 3, ya que tejimos nuestras 8 cadenas más, ahora donde habíamos puesto el marcador, ahí vamos a hacer un medio punto en este orificio, tejemos un medio punto de esta manera y aquí ya este orificio que nos ha quedado es donde va a abrochar ese orificio en nuestro botón, si ustedes van a utilizar un botón más pequeño, pues hacen menos cadenas, en vez de hacer las 8 cadenas que hicimos, tejen menos cadenas o más cadenas, si es que su botón va a estar más grande, ese orificio que hemos hecho va a ser para abrocharlo al botón, entonces ya ahora una vez que hemos hecho esto, a partir de aquí en cada cadena que nos queda, vamos a tejer un medio punto, tejemos aquí un medio punto en cada orificio, hasta llegar a esta parte de aquí de nuestro huarache. Una vez que terminan de tejer sus medios puntos, ya solamente van a cortar su hilo, la hebra que les queda aquí en su aguja la jalan, y esta hebrita que nos ha quedado la vamos a enlazar en nuestra aguja lanera para coser esta parte de nuestra correa aquí a nuestro huarachito, por ejemplo, este del piecito derecho, la voy a unir, aquí a esta parte de mi huarache, y una vez que terminemos de unirla, vamos a esconder el resto del hilo entre el mismo tejido, y ya habremos terminado nuestra correa del huarache. Bien, ahora para tejer la parte que lleva tejida, que une la correa con las trenzas, en esta parte de aquí, vamos a contar de esta parte de nuestra correa, del lado derecho hacia el lado izquierdo, vamos a contar 6 orificios para la talla de 0 a 3, y de 3 a 6 meses, contamos 6 orificios, y en el orificio número 6, ahí vamos a enlazar nuestro hilo, enlazamos nuestro hilo, y para las que van a tejer la talla de 6 a 9 meses, ustedes van a enlazar su hilo en el orificio número 7. Una vez que hemos enlazado el hilo, la hebra que nos va a quedar del inicio de nuestro hilo, esta hebra la dejamos un poquito larga, para que una vez que terminemos de tejer esta parte, con la ayuda de nuestra aguja lanera, podemos esconder esta hebra entre el mismo tejido, por la parte de adentro. Ahora, aquí vamos a hacer 2 cadenas, para cualquier talla que vayan a tejer, hacemos 1, 2 cadenas, y vamos a tejer en el siguiente orificio, una media vareta, de esta manera, y aquí ya terminaríamos nuestra primera fila. Ahora vamos a repetir estos mismos pasos, hacemos 2 cadenas, 1, 2 cadenas, giramos nuestro tejido, de esta manera, y vamos a tejer otra media vareta, aquí justo donde habíamos hecho las 2 primeras cadenas de la fila anterior, ahí vamos a tejer una media vareta, y aquí ya tenemos nuestra fila número 2. Así vamos a continuar repitiendo estos mismos pasos, para esta talla de 0 a 3 meses, vamos a hacer 3 filas en total, aquí ya llevamos 2, solo nos faltaría una más, y para la talla de 3 a 6, van a ser 4 filas en total, y la talla de 6 a 9 meses, ustedes van a tejer 5 filas en total, repitiendo estos mismos pasos. Una vez que han terminado de tejer las filas de acuerdo a la talla, van a cortar ya su hilo, dejando un trocito un poquito largo, aquí esta hebra que nos ha quedado en nuestra aguja, la vamos a jalar, y vamos a enlazar aquí en la hebra que nos quedó, nuestra aguja lanera, para poder coser esta parte que acabamos de tejer, esta parte la vamos a coser a la parte de abajo de las trenzas que habíamos hecho anteriormente, de esta manera, lo vamos a coser para que quede unido. Amigas, y antes de mostrarles como han quedado nuestros huarachitos terminados, quiero mostrarles las imágenes que me han enviado muchas de ustedes, muchas gracias y saluditos para Elena Valderas, que ella me ha enviado muchas imágenes esta vez, ella hizo zapatitos tipo Nike, hizo botitas de cocodrilo, hizo las botitas vaqueras y el sombrero vaquero, y muchos de estos zapatitos que ella hizo, los hizo con jueguito de un sombrerito, ya sea de los Nike o las botitas de cocodrilo, ella hizo sus combinaciones, te quedan muy hermosos, muchas gracias Elena por mandarme tus fotos, también hizo los zapatitos de cochinito, y también ha creado unos guantecitos de bebé muy lindos, y todo, ella dice que se ha basado en mis tutoriales, muchas gracias por mandarme tus fotos, a mí me hace muy feliz ver sus imágenes que ustedes me mandan, y saber que les sirven mis videos, muchas gracias, saluditos también para Fabi Gaspar, ella ha creado el cactus tejido, que les mostré cómo tejerlo en mi otro canal de Curiosa Crochet, les voy a dejar el link en la cajita de información, por si quieren visitar mi segundo canal, hizo el cactus, y ella le puso una macetita tejida, que ella misma ha hecho, que te quedó muy hermoso Fabi, muchas gracias, y también hizo un pulpo tejido, que se basó en la forma del cactus, pero ella le dio la forma de pulpo, muy buena idea Fabi, muchas gracias, y también saluditos para Elius, que ha hecho las botitas con suela, que dice que se ha basado en mis tutoriales, saluditos Elius, saludos también para Angélica Pancho, que hizo el llaverito de emoji, lo hizo en color rosita, saludos también para Erika Latorre, que hizo las botitas de cocodrilo con suela, y las ha personalizado un poco más a su gusto, te quedaron muy lindas, saludos para Keila Liliana de Alvarado, que hizo los adidas, y los Convert en diferentes colores, muchas gracias por tu imagen, y a todas ustedes, si aún no me han enviado sus imágenes, las invito a que me las manden, a cualquiera de mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Twitter o Instagram, como Moda Crochet Maritza, por ahí me pueden enviar sus imágenes, para que salgan en próximos tutoriales, bien amigas, así es como quedarían ya nuestros guarachitos terminados, ojalá que les hayan gustado como han quedado, y si así fue, no olviden que le pueden dar manita arriba al video, y suscribirse a mi canal, para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos, nos vemos en el siguiente tutorial, ¡Chao!